Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto. El libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años. Da un millón de créditos a 30 años. Un plan primer empleo. Un plan primer empleo. Cuando él ha manifestado que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que represente un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante? Yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Que hay que expandir la economía, no ajustar. ¿Quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio, levanta el cepo y empieza a sacar los subsidios? Pareces un panelista de 678. El problema en la Argentina no es el dólar. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Que defiende el valor de nuestra moneda. Que defiende el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. En este país produce dólares. En este país no tenemos problema de dólares. Nosotros queremos venir a gobernar diciendo la verdad. Diciendo la verdad. No llevándose por delante ni la justicia. No respetando la independencia de los poderes. Ni los medios de comunicación. Ni los medios de comunicación. ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. El aumento de la luz, del gas, del transporte. Lamento realmente que insistas en eso.